Buen día, buen día para todos y para todas. Buen día con el corazón, buen día de verdad. Que tengan un excelente día en serio. Ayer surgió una noticia que yo no la vi en los grandes medios, que la vi tangencialmente en las redes, que publicó el portal Dataclave, y que realmente es impresionante, pero impresionante. Cuenta que una empresa propiedad de dos condenados por narcotráfico es proveedora del Servicio Penitenciario Federal. ¿Cómo? Sí, eso. Que una empresa donde los titulares son dos condenados por narcotráfico es proveedora del Servicio Penitenciario Federal. Los condenados son Matías Pauvel y Maximiliano Larre, quienes para la justicia fueron responsables de haber, escuchen, eh, contrabandeados dos mil kilos de cocaína para el cartel de Sinaloa, y tuvieron condenas a nueve y cinco años respectivamente. En el año 2018, el Servicio Penitenciario Federal 2018, tiempos de Macri, ¿no? El Servicio Penitenciario Federal le otorgó, sin licitación, la concesión de la proveeduría del Complejo 1 de Saiza, donde se encontraban detenidos. ¿Cómo? Sí, el gobierno de Macri le otorgó a los narcos la concesión de la proveeduría del penal de Saiza. Bueno, estos son los amantes de la República y la democracia. Los transparentes de Lilita Carreón le entregaron la proveeduría donde los familiares de los detenidos en el Complejo Penitenciario Federal más grande de la Argentina compran alimentos y provisiones. Se calcula que facturan dos millones de pesos, facturaban en ese momento, dos millones de pesos por día en una sociedad que integran dos condenados y que firmaban los quejes adentro de la cárcel de Lilita Carreón, de la cárcel de tu ministro Garabano y de tu subsecretario Maikes. F&S Group es una empresa con domicilio en Mercedes, provincia de Buenos Aires, que se dedica a rubro gastronómico. Según sus antecedentes comerciales, es responsable de tres cafeterías, un maxi que ojo, un autoservicio instalado dentro de una estación de Genesé, todos en la localidad de Mercedes. Y que tiene la concesión del buffet del Hospital Pirovano en la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Según consta en las actas constitutivas del grupo, ¿no? En un informe reservado del Servicio Penitenciario Federal al que accedió data clave, consta que la compañía está integrada por un directorio que integran, entre otros, Matías Fowell, Maximiliano Larue, ambos fueron condenados en noviembre del 2016 por el Tribunal Oral en lo penal económico a nueve y cinco años de prisión respectivamente por formar parte de una oiga narco-criminal que contrabandeó más de dos toneladas de cocaína líquida camuflada dentro de transportadores eléctricos. Las dos historias que se entrelazan en este artículo tienen orígenes diferentes, aunque varios protagonistas se repitan. ¡Increíble! El PRO le dio a los narcos la proveeduría de la cárcel de Saiza y los narcos la usaron para contrabandear dos mil kilos de cocaína al cartel de Sinaloa en México. ¿Qué me contó, Sigrela? El capítulo judicial se remonta al medio abril del 2014 cuando la gendarmería secuestró tres transformadores eléctricos trifásicos de un galcón y naedo que los narcos acondicionaban para ocultar allí la droga. Cuando los investigadores llegaron al lugar los traficantes ya habían enviado dos transformadores hacia México. la jueza Moyo Salgado a cargo de la investigación alertó a las autoridades mexicanas que secuestraron el cargamento y detuvieron los contactos de la banda. Ni bien ingresaron en la zona de aduana de Puerto Progreso en México tras descender del buque Micaela en el interior de un contenedor. Al momento del operativo el por entonces Secretario de Seguridad de la Nación hoy Ministro Bonaerense Sergio Gerni aseguró esta droga tiene conexión con el cartel de Sinaloa liderado por Joaquín el Chapo Guzmán. Los jueces Petrone Barrotameña y Boricchi consideraron que la conducta de Faudel y la pres estuvo doblemente agravada por tratarse de drogas elaboradas que estaban destinadas a ser comercializadas y la cantidad de personas que intervinieron en el hecho tal como estaba previsto en las disposiciones penales del código aduanero y el artículo 45 del código penal. Y escuchen esto no tiene desperdicio por favor el 2 de noviembre del 2018 se ubica gobierno de Mauricio Macri el departamento de asunto interno del servicio penitenciario federal recibió una denuncia de una presunta irregularidad en la concesión de la proveeduría del complejo penitenciario de Seiza según consta en el dictamen de denuncia 232 bajo el 18 con una supuesta escuchen por una supuesta orden ministerial se comunicó la rescisión del contrato vigente con la empresa que tenía a cargo la prestación para otorgárselo a un tercero de manera directa y hasta que se efectúe la próxima licitación le dieron lo de Macri el contrato a los narcos sin licitación encima cumplido el plazo se procedió a enviar notas de invitación a las firmas comerciales con las que contaban entre las cuales estaban dos supermercados de cadena una fiambrería y el mencionado FIS que proveía al complejo 1 de Seiza de lo que es la fraudista la almacén la cantina y la comida de los presos y la comida de los presos incomible por otra parte la disposición tenía la firma de los responsables del área el subdirector nacional del servicio penitenciario federal Sabino Guaymas que contaba con el aval de la subsecretaría de relaciones con el poder judicial y ayuntos penitenciarios del ministerio de justicia bueno el 11 de marzo de 2020 esta instancia realizó un análisis de los elementos reunidos que permiten interferir que los hechos denunciados guardan razonabilidad y consistencia muchachos es terrible terrible me gustaría que le hagamos una nota a la compañera María Laura Garrido la subsecretaria de asuntos penitenciarios de nuestro gobierno que es quien ha formalizado la denuncia penal por este hecho gravísimo a ver Cadreo a ver Macri ustedes que son los puritanos de la democracia y la república y la transparencia y no sé qué los mismos que nos endeudaron en 177 mil millones de dólares y jugaron al extranjero 86 mil millones de dólares a especie de todo el pueblo argentino hoy nos venimos a enterar que un negocio formidable que es que es el abastecimiento alimentario tanto a los familiares de los presos como a los presos un negocio que otrora repito facturaba dos millones de pesos por día se lo dieron a una empresa de narcotraficantes presos sin licitación y que encima traficaba droga con el cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán que está detenido en los Estados Unidos punto punto esto no salió en ningún canal de televisión acá esta radio no recibe pauta de la rueda ¿está claro? entonces estas cosas las podemos decir me gustaría verla en C5N me gustaría verla en todos los medios va a ser difícil ver esto le agradezco al periodista Mauro Federico que acaba de ser echado del Canal Crónica porque bueno el Canal Crónica hoy tiene muchos intereses con con el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires con Rodríguez Larreta es terrible esto es una noticia terrible espero que Sabina Guaymas Sonia Álvarez y los que son responsables del servicio penitenciario federal estén todos en la calle ya mismo una patada en el orto y a la calle con esta gente que bueno trabajó todo el macrismo y este negocio lo hicieron durante todo el macrismo ¿sabe dónde es la terminal de este negocio? la ciudad de Mercedes el lugar donde vive vivía y parece que viviera un tiempo más quien fuera subsecretario de asuntos penitenciario de Mauricio Macri Esteban Maikes pariente de los Maikes que ubicás los mismos Maikes que tenían hablando de Laufer la la titularidad de una de las cámaras de apelaciones a nivel federal es los mismos que me que me condenaron a mí en su momento tan rápidamente y tan injustamente tomen muchachos ahí va el vuelto ahí va el vuelto un abrazo grande para todos hasta mañana de las cámaras de la